Para este último capítulo de Reto 4 Elementos, vimos que Annie y Ceci se enfrentaron a una difícil pista de Reto 4 Elementos, en donde batallaron, por supuesto, para ganarse los 100 mil dólares. Cada participante tuvo que atravesar la pista de aire, fuego, tierra y aire. Además de eso, también pasar por una especie de inframundo, ya que en algunas etapas tenían que tomar algunas infusiones, por ejemplo, de cucaracha, de sangre. Aunque fue esta una competencia bastante reñida, Ceci logró cogerle ventaja a Adi y terminar la prueba antes, así que se convirtió en la ganadora de esta temporada de Reto 4 Elementos 2022 al lado de Jan. Señores, yo quiero saber a ustedes qué tal les pareció esta ganadora, déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.